Como gobierno provincial no podíamos tomar medidas que fueran ordinarias, comunes y mirar para el costado como si nada ha pasado, porque teníamos ese dolor del campo. Y tomamos por primera vez una medida como nunca antes se tomó en la historia de la provincia de Corrientes que es que en el año 2022 los productores que tienen menos de 2.000 hectáreas no van a pagar impuestos a la provincia de Corrientes, esa plata tiene que estar en el bolsillo de todos los productores. Ahí queremos que sea la plata. Y que queremos que sea un reconocimiento, porque nosotros no les podemos pedir que colaboren a pesar de que va al Fondo de Desarrollo Rural, que vayas a plata exclusivamente y que quede, para que en este momento que nosotros tomamos nuestra caña con ruda y sin ruda también, que nos haga pasar el agosto y que realmente esté ahí. Y no era suficiente, y no es suficiente todavía, pero queremos estar hoy, queremos estar con ustedes con otro subsidio. Es la segunda vez que estamos acá en Curuzú. Muchos decían, ya me pasó el subsidio, a mí ya no me va a tocar. Pero acá estamos, tenemos para seguir ayudando.